Pacerbeck vio un Enderman y perdió toda su experiencia Sus cincuenta y tantos niveles perdidos por haber visto un Enderman ¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Descontroland 2.0 Ya me vio un Enderman, pero ¿a este quién lo está pelando? ¿A este ni quién lo pele y aquí viene a molestar el desgraciado? ¡Vete! Muérete ya, ahí está, nada más era uno No hay bronca, no hay bronca, ¡muy bien! ¿Qué les estaba diciendo? ¡Ah, sí! ¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Descontroland 2.0 Y estamos aquí con el siempre Charco Challenge fallido ¡Rizerbeck! ¿Cómo estás, Rizer? ¡No! ¿Qué onda? ¿Cómo están, muchachos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que ya ves que el portal está desnivel, ¿no? No me digas que te metiste al portal, Rizer Y el Cilon lo hice No, no manches, Rizer Lo bueno es que tú traes todas las cosas, ¿no? Sí, pero pues yo de aquí voy a entrar a la dungeon de aquí del Enderworld Así que... ¿Cuál dungeon? Llegar, llegar es tu bronca Yo ya no vuelvo a ir por ti, Rizer ¡No, mamá! Lamento decírtelo, pero voy a hacer este capítulo sin ti Porque ya... Vean, o sea, Rizer terminando de grabar el capítulo pasado Se metió aquí Y tuve que meterme yo también para ir hasta la casa otra vez con Rizer Y traerlo de regreso al Enderworld porque Rizer no sabe llegar No tenía perletas Así que fui por él desde el principio otra vez Hicimos todo el trayecto hasta este punto Ya, Rizer, se le ocurre meterse otra vez Ya, Rizer, no No, es que está desnivel, está desnivel No, no hay Pepe, yo llego Rizer, pero es que hay una torre con antorchas que señala que ahí está el portal No hay Pepe, Silón O sea, esa torre con antorchas era una protección anti-niño, Rizer No es cierto porque no tiene protección Bueno, está bien Este capítulo... Bueno, ya vieron que aquí está Rizer Desapareció por un instante Esperemos que pueda llegar Llegaré Ah, ese Rizer, no puedo creerlo Bueno, yo fui con él y de paso me traje este bonito artículo Este facto llamado Pistón Para poder quitar el huevo este que está aquí A ver si puedo, a ver si se puede A ver, yo me acuerdo que así se quitaba antes No sé si se siga quitando de esta manera Pero ahí está Lo acabamos de quitar Y me quedo con el huevito ¡Uh! Un aplauso, por favor Tenemos huevo de dragón Yo tampoco me lo puedo creer, Rizer Rizer se va a traer una calabaza porque le tiene miedo a los Enderman Yo Lo que voy a hacer es seguir avanzando Sin Rizer Lo siento, con la pena Rizer Con la pena Pero voy a tener que seguir avanzando sin ti Yo voy a matar unos de estos Porque voy a necesitar perlas de Ender Para poder entrar y salir del mundo Del Enderworld Y todo eso, ¿no? Ustedes ya saben este show No se los tengo que platicar Simplemente matamos a estos Vamos a juntar la mayor cantidad de perlas posible La mayor cantidad de perlas posible Mi espada Con esta espada ya está a punto de romperse Creo que ya no me conviene utilizarla, ¿eh? Porque es la de botín Entonces esta la voy a dejar ¿Qué pasó? Pasó Rizer Yo he dejado contigo ¿Por qué? ¿Por qué no le pusiste 10 bloques de diamante al lado de ese lugar? Para que no me cayera ahí Rizer hay una torre con antorchas que dice Aquí está el portal, chavo, cuidado Debería estar como que diferente O como está Pues está hecho de otra piedra Está hecho de bedrock No sé cómo te caís Está hecho de bedrock O sea, se vean leguas Se vean leguas Que es el portal Vertical, Epsi No, 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 no No, no, no Vertical Ahí está, tenemos otra perla Nos vamos a aventar un tiro con otro Enderman ¿Por qué no se callan? Es que estos Enderman hablan Gritan y chillan como maricas A ver, vamos acá Vamos acá Tengo cuatro ojos de Tengo cuatro perlas de Enderman Muerto, muerto Muerto, muerto ¿Tienes cuatro? Tengo cuatro perlas de Enderman Con esas laces Sí, lo único que necesitas son varitas de Blaze Ahora ¿Pero para qué ocupo las varas? Si el lugar ya está abierto Para convertirlas en ojos ¿Pero para qué los convierto? Si ya está abierto el portal, ¿me entiendes? Sí, sí, pero ¿cómo vas a llegar al portal? Si necesitas ojos para que te guíen Pues tengo los ojos Los estoy aventando ¿Tienes ojos o perlas? Sí Dijiste que tenías perlas No, sí son ojos, perdón Ah, ok Bueno, entonces ya con esas llegas Yo por lo pronto Me voy a teletransportar al lugar ¿Te falta mucho para llegar, Rizel? Pues, tú dale Está bien Yo me voy a meter aquí Espero lograrlo Es que aquí es un Es un problemón, Rizel Porque si no le atinas Te mueres O sea, aquí en este triste portal ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Te mueres Mira, ya cuando llegues al Enderworld Te digo ¿Cómo está el show? Porque si está algo Voy a tener que hacer un puentecito Para atinarle con mayor facilidad Porque si no Corro el riesgo de no atinarle Y caer al infinito Y más allá Así que Voy a hacerlo así Epsilon, ¿qué miedo eso eres? Sí, la verdad sí No quiero perder mis 49 niveles Es que puede salir un fail O sea, en todo el capítulo pasado Que está en el canal de Rizel Ya saben Está lleno de fails Y cosas raras Entonces no quiero que de esas cosas raras Pasen aquí Así que me voy a ir con paz Con tranquilidad Con paz, con tranquilidad ¿Cómo puede fallar? No entiendo ¿Cómo puede fallar? Es que ya cuando llegues ¿Cómo te puedes morir ahí? Es que el portal es un cubito Nada más Y el cubito está protegido Por 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 bedrock Entonces si no le atinas Al puro cubito Vas a teletransportarte Fuera del cubo Y vas a caer al infinito Y más allá ¿Me entiendes? Ahora sí me entiendes ¿O no me entiendes? Ay no, mam Entonces yo lo voy a hacer así Y no puedes poner Y ya me teletransporto Listo Ya estoy, listo En el Enderworld Estoy en la dungeon Del Enderworld, Rizel Y aquí hay un montón de materiales Que no se pueden conseguir En otro lado Más que aquí Yo las voy a quitar ¡Wow! Y el Epsilon Mala onda Que no me esperó Quitas el de abajo Y se cae en todo Rizel Y se cae en todo No Rizel Yo fui por ti O sea, ya la cagaste O sea La cagaste una vez Ya dos veces No se perdona Fuiste por mí La neta no Fuiste por el pistón Yo te conozco Yo fui por ti Porque tú traías el pistón Y dices Es que Epsilon No se llega Es que no se llega Al Enderworld No tenía ojos Hijo No tenía ojitos Muy bien Yo estoy aquí recolectando Frutitas Y frutitas Y cosas varias Sí Bueno, parecen frutas ¿No hay Endermans ahí? Fruta coral Se llama ¿Y se come? Me la como y me muero No, nada más falta Oh Oh Me la comí Me teletransporté ¿A dónde? No sé O sea, así como que A un lugar aleatorio Te la comes Y teletransportas A un lugar aleatorio Lo cual está peligroso Porque si caes en el barranco Ya valiste caca Entonces Pues no Entonces no Ya no me como de esas frutas A menos que realmente las ocupe Voy a llevarme unos Dos stacks de frutas de estas Al cabo están bien fáciles De recolectar Recaremos a ese güey de la barranca Bien Todas las frutas Habidas y por haber Me las llevo ¡Sale! Ya está aquí el Rizzer Cabeza de calabaza ¿Por qué? ¿Por qué le tienes tanto miedo A los Endermans, men? No hacen nada Son amigables ellos ¿Esto es la fruta que dices? Sí Son las frutas coral Cómete una Hombre, güey No, yo sí tengo mala suerte Y lo sabes Yo no le juego al vivo Mira ¿Ves esas islas? O sea, tenemos que estar avanzando Por esas islas Y toda la cosa Pero el problema es esa Que necesitas perlas ¿Tienes perlas contigo? No Pero podemos matar desgraciados Pues mátalos Mátalos para que consigas Unas perlas Porque yo sí tengo Que no tengo la de saqueo Pero bueno No Yo ya no puedo usar La de saqueo Porque ya está A punto de De quebrarse Así que No conviene Híjole Ya maté a uno Pero no me dio Es que las islas Están demasiado lejos Men Oye Tenemos que buscar Un lugar por donde Podamos avanzar Nos llevan A cualquier isla Pero a piso No No, te teletransporta Así levecillo Hacia un lado Y hacia otro O sea, te la comes Y te teletransporta Como cinco cuadros Hacia algún lado ¿Me entiendes? Ajá Mira, creo que por acá Está fácil Por aquí yo había hecho Un caminito Y creo que lo más fácil Será ir por acá Vente para acá ¿Dónde estás? Por acá No te me pierdas Te veo amigo Recuerda que tengo La visión reducida Por ir de marica Con mi cuadro A ver, ahí voy Estoy en medio ¿Dónde está la puerta? Un caminito Hacer un caminito Hacia acá Yo voy a hacer un camino Hacia acá Rizer Porque Pues la verdad La verdad Pero no te veo loco Pues búsqueme men Búsqueme Voy caminando Pero me da miedo caerme ¿Para qué se me pierde Rizer? A ver, que te espero Y te me pierdes Se estaba matando Un enderman Ah, ya te vi Voy para acá Voy para acá Voy para acá Voy para acá Eso 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 Bien Creo que desde aquí Mi perla llegaría Sin problemas Voy a ver Espero que sí La verdad Si llega Si llega la perla ¿No? Si llega la... Uy, si llegué Qué bueno Qué bueno Que sí llegué A ver Rizer Es tu turno Es tu turno Abiértate el perla challenge Ponte hasta la puntita De esa cosa Y lanza una perla Hasta acá Lo más alto que puedas Rizer Lo más alto que puedas Tengo miedo, güey Jole, mi peto está a punto De romperse Eso es lo que a mí Me da miedo Tengo miedo, güey Sí, lol Qué onda Amientala, Rizer Eso Sí llegaste, Rizer Sí llegaste Bien, enazo Aváncele, güey Aváncele ¿Verdad que se siente La adrenalina así de Ay, sí llega Sí llega La méndiga perla Vente, Rizer Vámonos Sigamos avanzando Cuando veas una construcción Acá Gigantesca Me dices Porque esa va a ser Esa va a ser la daño Entonces ya pasamos Lo difícil Por así decirlo Eh, no Seguramente tendremos Que pasar por más islas Pero por lo menos Ya avanzamos O sea Lo ideal es avanzar Hacia una dirección Para que no nos perdamos ¿Cuántas perlas tienes tú? Yo tengo doce Es que yo ahorita Te paso una A ver Mira, aquí hay otra isla Pero esta Creo que sí podemos avanzar Dándole la vuelta por acá Voy a hacer Rizer No se me pierda Amenazzo No se me pierda Porque tenemos que encontrar Ay, ahí está Mírala Ahí está ¿Ya la encontramos? Ya la encontramos Ya la encontramos Pero creo que vamos a necesitar dos ¿Eh? Una Porque Obviamente estas alas Van a ser para papá Ah, o sea Solo hay una por dungeon Creo que sí Creo que sí No sé si el juego detecta Que hay dos personajes jugando Y que Nos den una para cada una No creo La verdad Que se porten tan chidos Pero Bueno Si ya encontramos una fácil No creo que sea muy difícil Encontrar la otra Porque en realidad El Enderworld Es muy Es muy Es muy pequeño Porque en realidad Lo difícil Pues nada más es Teletransportarse Con las perlas Y ya Así que Vamos a entrar Espérame Espérame Para quitarme la calabaza Se me traba Se me traba Oh ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por un momento Como que se me lagueó No sé qué hay aquí adentro Pero como que cargó Todo lo que hay adentro Y se me medio lagueó ¿Oyes? ¿Oyes eso? Ah, cabrón ¿Qué es eso, güey? No sé, pero Se ve asqueroso Guácala Guácala No sé qué sea ¡Ay, güey! ¡Epsilon! ¿Qué pasó? ¡Estoy flotando, güey! ¡Ay! ¡Ay, joder! Lancé una perla Sin querer Me pegó Me pegó una de esas cosas Y me puse a flotar Ya ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, la monster! ¡Ah, sí, es cierto! Y por lo que te hacen Un buen de daño, ¿eh? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya vi Ya vi A ver, a ver ¡Suéltame, cosa! Suéltame Yo ya supe Cómo hacerle para que no ¡Oh, que la fregada! Yo ya supe cómo hacerle Para que no No, mira Me está ayudando Para subir hasta la cima Del infinito Y más allá ¡Jos de su madre! Y aparte explotan Las cochinadas A ver ¿Cómo le hacemos Para hacer esto De la antigravedad? ¿Necesitaremos Unas botas antigravedad O algo así? Pues no sé tú, Riser Pero a mí me hicieron El grandísimo favor De subirme hasta acá ¡Ay, desgraciada! ¡Me dio otra! Ya llegué Ya ando acá Me dio con otra A ver, yo voy a quedarme acá Si lo abrimos Y vamos subiendo por aquí Es que este camino Está lleno de puras cosas De esas, ¿sabes? A ver No, mira Por aquí podemos subir, ven Yo quiero quitar Estas varitas Porque no sé para qué sean Mira, ven Voltea Es que quiero quitar Estas varitas Porque no sé para qué son Creo que sirven como antorchas A ver Sí, men Pero ahí donde hay cubitos Lo que tú no sabes Es que también hay De estas cosas Que Que tienen La cosa Esta antigravedad No sé si usted me entienda Los pedos Ajá Los pedos antigravedad Los tienen también aquí Entonces yo creo que Lo mejor será empezar Desde abajo Porque hay varias cosas En esta dungeon ¿Sabes? Hay varias cosas Interesantes Que no podemos dejar pasar Entonces Lo primero es lo primero Chutarnos a estos Uy Uy, 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 uy ¿No se destruyen estas cosas? Ya, ya maté una Lo bueno es que aquí Flotas Pero pues no hay pena Porque hay techo, ¿no? El problema es cuando no hay techo Todos flotan Flotamos ¿Te pusiste tus flotis, Rizzer? Sí te pusiste tus flotis Vamos Vamos por acá Y luego de aquí Hay un pequeño problema Porque habrá que poner un bloque Como de este lado Para poder subir Ahí está Listo Ahora sí Subimos 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 Al tiro porque aquí Tu mini parkourcito, ¿no? Sí, aquí al tiro Porque también hay de estos cubitos Que lanzan pedos antigravedad Así que Mira Ahí vienen unos Ahí vienen los pedos antigravitacionales ¡Ah! Malditos pedos A ver Lo bueno es que Los matamos, ¿eh? Muere, muere, muere Lo malo es que tienen un triste caparazón Estas cosas Y creo que se teletransportan Aparte No manches ya Si no tienen aquí Es una altura No manches Me están dando como si no hubiera mañana Me están atinando Todos esos méndigos antigravedad ¿Eh? No, no hacen mucho Pero pues Pero pues te atinan todos ¡Eh! ¡Calmados! Ah, que la fregada con estas cosas, ¿eh? Bueno, yo me iré flotando hasta acá Porque creo que hasta acá no me llegan Creo Ah, que la fregada Bueno Voy a aventar una perla hacia allá Y aquí me quedo ¡Oh, que la fregada! No Espérame, men Porque a mí no me has dado perlas Sí me están haciendo daño ya, ¿eh? Ya así de a muchas Sí te empiezan a bajar ya un poquito más ¿Cómo los matas? ¿Cómo se matan los? Pues nada más hay que pegarles Pero la cosa es que Cuando no se puede, no se puede Mira, me dio otro No sé quién es el desgraciado que me está Esto es lo complicado de esta Ya daño, ¿eh, Rizzer? Sus desgraciadas cosas esas A ver, ahí está Ya caí No hay pena, no hay pena Mato, ya lo mato, ya lo mato Creo que con las perlas podría regresar Entonces No estoy seguro ¡Mumá, no más! Si me caigo desde acá me voy a morir ¡Lanza una perla hacia el suelo! ¡Lanza una perla hacia el suelo! No, no, ya la hice Ya la hice, ya la hice Porque ya subí a la segunda parte Ok, ok Ok, Rizzer Ok, yo me voy a llevar estas lamparitas No sé para qué sirvan Pero Supongo que Démate uno de los pedos Démate uno de los pedos A ver, yo voy a bajar aquí Porque aquí hay uno de los pedos No, mami, ya me Ya me dieron prison break A ver, este me lo tuerzo Me lo tuerzo, me lo tuerzo, me lo tuerzo Muérete, cochinada Es que cuando se cierra Es cuando vale gorro Tienes que esperar a que se abra Y pegarle ¡Uy, me dropeó algo! Me dropeó algo, men Algo que no teníamos Dijo Dice caparazón De schooler Caparazón de schooler Ah, yo también tengo dos Creo que esos sirven A ver, según me acuerdo Sirven para hacer cofres, eh Según me acuerdo Esos sirven para hacer cofres Como tipo cofres mochila Es unos cofres que te los puedes llevar A donde se te pegue la gana No sé si me comprende Usted, menazo Sí, sí, sí Y es como si Como si de burros Nos tratásemos Ajá Ajá O sea, llevas ese cofre Y cuando ocupes algo Lo pones en el suelo Lo abres Y tienes todo lo que quieres Todo lo que dejaste En un cofre en tu casa Por ejemplo ¿Entiendes? O más bien Como que se comparte Todo lo que hay en esos cofres Algo así No sé, no sé La verdad No estoy seguro del todo Híjole, mi peto Está a punto de petar Voy a ponerle este Protección contra explosiones Ya, chin man Sí, hay varias torres Y se me hace que la principal Mira, voltea hacia arriba Sí, ya te veo Hacia muy arriba Aquí ando yo Entonces ya la controlé yo A ver Entonces podemos ir a la La torre de La más alta es esa de ahí Oh, no, no, no No, no, no Ay, casi me muero, Riser Hice una estupidez Y casi me muero Me voy a poner una de estas ya Por cualquier cosa Mejor prevenir que lamentar, ¿no? Porque si me llega una explosioncita Quedo muerto Es que se quedó buggeado, mi mono O sea, lancé una perla Chocó en una pared Y me quedé buggeado en la pared Y casi Termino Casi termino muriendo ahí A ver, vamos a Subir a la cima Creo que lo más interesante de todo Siempre está en la cima de la torre, ¿no? Ajá, sí Ahí deben de estar las alas Sí, entonces Me voy a aventar así Siempre a la cima de la torre Aquí hay algo Hola Hola No, no hay nada Olvídenlo Adiós Olvídenlo, no hay nada Holy fuck Holy moly A ver Entonces, si no es por aquí Subiré por acá Voy a quedar acá Hijo de su madre Siempre termino cayendo Estos vatos se la arreglan Para cada vez aventarte más arriba, ¿verdad? Sí Así es, Rizzer Así es Porquerías Bueno Bueno, ya casi los voy a acabar de matar a todos O respawnean Porque maté a varios Y siguen saliendo No, es que se teletransportan, ¿eh? O sea, tú piensas que los matas Pero esos A veces les disparas O les pegas Y se teletransportan Los muy desgraciados Ay, pero ¿por qué lanzó perlas? No entiendo No debería lanzar perlas Si las estoy lanzando A ver, voy para acá Voy para acá Me voy a quedar con mi arco Y creo que así podría sobrevivir un poquito más Con cuidado Ahí va uno Ahí va Ahí va Ahí va Muerto 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 Ay, desgraciado Bien Con un buen arco Creo que tienes más posibilidades de sobrevivir Si tienes un buen arco Con un buen arco A ver, me voy a comer No mames ¿Qué estoy pasando aquí? Me muero, Rizzer, ¿eh? Me muero Me muero, Rizzer Me muero, me muero, me muero Me muero, Rizzer Me muero Me muero Estos desgraciados no me dejan tranquilo Oh, mira, llegué a la cima Bien Aquí está lleno de cofres Ah, que la fregada ¿Por qué viento eso? No entiendo Llegué a otra sala de cofres, yo No sé qué me está haciendo daño Pero me voy a comer otra manzana Mira, encontré siete diamantes A ver Un Aquí Yo encontré una espada de oro Digo, de diamante Y varios lingotes Encontré diamantes Órale Muy bien Yo encontré cuatro igual Pantalones Bien Pantalones Por fin Por fin no sufriré por pantalones A ver, pantalones Semillas de remolacha Esas sí tenemos Así que de esas no hay bronca Pico con eficiencia El barquito creo que ya no lo ocuparé Así que ahí lo voy a dejar Y ya Con esto me quedo Vámonos Para arriba A la cima A la cima del Ampire Ahí está Listo, Rizzer Estoy en la cima de la otra torre Que de nada sirvió ¿Por qué? Pues de nada sirvió Voy a ir hacia donde estás tú ¿Qué onda mi Rizzer? Pero mira Ahí está otra torre Allá Como que no se puede llegar Allá a la vez De allá vengo Ahí va Ahí va Mira, ya descubrí la forma De evadirlos De evadir sus cochinadas Esas antigravedad Sí, pero Con el arco está más papa Porque nada más las ves bajar Y le lanzas un flechazo Y listo Ahí vas Y ya me chutea dos Aquí abajo Creo que puedo subir Un poquito más Creo que puedo subir Un poquito más Vamos Vamos Bueno, no puedo subir Un poquito más A ver, vamos Hacia acá Este bloque lo tengo que quitar Y se teletransportan Qué trampos Este se pone acá Y ahí va Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ya creo ¡Ay! Me tenía que dar una Me dio una, men Y ya me puse a volar A lo loco Pero ya no veo la otra Se supone que hay otra Pero no la veo Nada más veo sus cochinadas Esas antigravedad Volando Como si no hubiera ¡Ah! Hijo de su madre Bueno, ok Me salvé ¡Caí! Me fui bien confiado De que estaba volando Y al final casi me muero A ver ¿Sabes? Si hay alas Alas se me figura Que no cualquiera Puede acceder a ellas No Estoy muerto, Riser Me morí La acabo De zurrar Pero completa Riser Me Me quise aventar Un brinco Pero De esos imposibles Ajá Y terminé muriendo No puedo creerlo, eh No puedo creerlo Que me haya querido Aventar ese Brinco y todo Salió mal No puedo creerlo Riser ¿Puedes agarrar mis cosas? Y ahí ¡Lol! ¡Aquí están las alas! ¿Ya las encontraste? ¡Ya! ¡Ah! Están colgadas En un bar En un ¿En dónde? ¿Estaban en el barco O no estaban en el barco? Sí, están en el barco Estaban Están Están en un ¿Cómo se llama? En un En un pedestalito, ¿no? En uno de esos cuadritos Que se cuelgan en la pared Exacto, aquí están Sí, dije que estaban ahí En uno de esos ¡Ve! Yo le dije, joven Pero ¿y mis cosas? ¿Dónde están? ¿Qué significa sharpness? No, las llevo en la mano ¿Cómo me las pongo? Te las pones en lugar de tu peto Ah, LOL Si es cierto Ya las llevo puestas, men Muy bien Ahora recoge mis cosas ¿Cómo? O sea, ¿ya puedo volar libremente? No, no, no Puedes planear O sea, te puedes aventar Del lugar más alto que quieras Y vuelves a apretar el de saltar Y vas a planear No mames, Epsilón Me cae, Rizzer ¡Aviéntate! Tú ten fe, Rizzer Tú ten fe, Rizzer ¡Aviéntate! Te quiero encontrar Dos cosas, men Búscala, Rizzer Tienen que estar por ahí ¿Alguna vez has visto A un pollito En el Enderworld, Rizzer? ¡Ay, ahí está! ¡Sí, salió el pollo! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos para la casa, men! Me vine hasta el Enderworld Utilizando únicamente Mis zanahorias Y encuerado así Desnudo totalmente ¡Ey, pero dame una armadura Algo, men! Lo que sea ¡Ahorita vámonos para allá! Rizzer El muy gacho No encontró mis cosas Dice, Epsilón No encontré tus cosas No encontró nada Ni el huevo de dragón Ni... Por gacho, men Pero no se pudo Ni... O sea, no encontró nada Ni mis... ¿Qué? Me faltó un casco No viste nada, men Ahorita nos... Ahorita te doy todo Ya estoy nervioso, güey Y por si fuera poco Trae las alas el Rizzer Y no me las da Ah, pues anduve volando Me fue al barco Me la rifé, Epsilón A ver ¿Sabes cómo llegué a ese barco? Oye, y cuando entremos Vamos a aparecer en la casa, ¿no? Ahí está Se acaba el juego otra vez Nos marca los créditos Y toda la cosa Pero como el juego No termina aquí Porque todavía faltan Más cosas para hacer ¡Eh, dame armadura, men! ¿No es que traías Tres armaduras completas Y no sé qué tanto? Pues no completas Pero mira, traigo este Tengo esto Tengo esto Agárralo Mira, tengo esto Ándale, este sí está bueno Espada Ándale Tiene perdición de los artrópodos Igual que la mía También tenía diamantes, vato Y se perdieron Mira, ahí tengo unos pantalones Encantados Mira, también Ándale, los pantalones Sí Mira, lo único que me duele de esto Es mis 49 niveles Y el huevo El huevo de dragón Son las únicas cosas Que realmente digo ¡Charros! Mira, tengo este Espada de Cilón Que tiene Aspecto Iñeo 2 Smite 5 Curso of Vanny O sea, tiene 5 encantamientos Y no traes un peto por ahí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, ni pepe Sí traigo uno Pero es el mío ya Solo tiene protección No tiene nada más Digo, un yelmo Un yelmo No, yelmos no Me voy a poner este yelmo Ahí está Y unas botas También me las tengo que hacer Oh, no me alcanzó el diamante Para hacerlo Pero creo que ahí tenemos Un poquito más A ver, préstame las alas Para aventarme Para aventarme No, tienes que ser Desde la cima De algún lugar ¡Ah, míralo! A ver, a ver Préstame las ¿Desde dónde ¿Desde dónde me podría aventar Y que se note? Ahí está Ya tenemos las alas Todavía faltan unas más, ¿eh? Todavía falta que regresemos Va a estar canijo Pero todavía falta que regresemos Para intentar conseguir Otras alas Que ya encontramos una dungeon Simplemente se le va a seguir avanzando Y conseguir otras más Pero por lo pronto Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido por el día de hoy Y nos vemos la próxima Es que está difícil Planear en tercera persona Me voy a poner en primera Así ¡Eh! ¡Chido! No planea tan chido Como yo pensaba Es que mi nieto Tiene una distancia muy alta, vato De una montaña Algo así Para que planea chido Y se escucha el viento Jugaste Mario 64 Donde planeabas Con la gorra de las orejas Y se escuchaba el viento ¿Sí, no? El Pero Mario 64 Ajá A ver, ahí va otra vez Bueno, por lo menos Nos van a salvar De una caída larga ¿No? Eso es lo bueno No te recomiendo Que la saquemos tan seguido ¿Sabes? No, o sea Esta es nada más Cuando vayamos A una expedición De ese estilo Porque realmente Traerlas contigo Es un riesgo Porque te quitan Mucha defensa Entonces O tienes el peto O tienes las alas Y sí te quitarían Un poquito de De resistencia Creo yo A ver ¿Sí? ¿Sí? A ver Aunque siento Como que con las alas No, sí te haces daño Pensé que no te hacías daño Pero olvídalo Iba a decir una tontería Te sigues haciendo daño Igual que siempre Sí ¡Vámonos! ¡Vámonos! Parece como un bicho raro Un escarabajo O algo así ¡Vámonos!